¿Y ese ruido? No oigo nada Camino de brujas No me veo No me gusta, busquemos otro camino No creo que haya otro Muy turístico No me apetece volver Eh, por aquí Tienes que ver esto Esa cosa podría seguir Por el agua No, la hemos dejado atrás Seguro Mierda Tú vas primero, ¿no? Esa es la mitad que yo Mejor ve tú No pienso cruzar el puente ni hablar Hay que cruzarlo para ir con los demás No hay otra Vale Voy a cruzar, puedes seguirme Si el puente sigue entero Muy bien ¿Qué es eso? ¿Ves esto? Salgamos de aquí ¡Dadie! ¡Déjanos en paz! Silencio Por favor ¿Mary? ¡Mary! ¡Mary! ¡Estoy por aquí! Mary La fuente del mal está aquí ¿Esa niña es la mala? No lo entiendo Mi amada Amy Lo declaró con sus últimas palabras El mal cesará Si detenemos a Mary ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a George? Desconozco la respuesta Quizá me halle ya bajo un hechido ¡Ahí está! ¡La encontré! ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma Me la llevo por tu bien Sospecha y traición van de la mano en Little Hope No hay tregua Por favor, Tabitha ¡Devuélvemela! ¡No! Hablando de laboro Cero Ningún teléfono funciona Vale, pues sí que estamos atrapados ¿Ni rastro de ellos? No, aún no Espero que estén bien Ya tendríamos que haber visto al conductor ¿Dónde estará? Muy buena pregunta ¿Por qué no nos dejas ya? Creo, creo que quiere que la sigamos Vale, vamos con ella, tiene que saber algo Aquí hay dos niñas Una es del pasado Y esta es del presente Quizá la niña de ahora sea de algún modo Una especie de reflejo de la del siglo XVII ¿No esperamos a Daniel y a Taylor? Si vinieran por aquí, ya habrían llegado Cuidado No sabemos qué habrá Eh, espéranos ¡Largo! ¡Qué asco! Chicos Hola ¡Ayuda! ¡No me mueres! ¡Detengo! ¡Ayuda! 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 Busca cómo salir tras el cantarillo Y vos sin luces No para Oh Dios mío Estaba llenando un buen negro ¡Angela! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo Hasta que vengan Taylor y Daniel ¡Ey! La puerta está bloqueada Échame un cable Este lugar es como un museo o algo ¿La ves? Relájate Algo no va bien Céntrate No vamos a repetir lo que le pasó a Angela ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo Y después Encontraremos al resto Si siguen vivos ¿Por qué está sola la niña? Es extraño ¿Quizá tenga algo que ver con Mary? Seguro Aunque aún no sé cómo Ni por qué Ya tests Ola ¿Por qué? Ola ¿Por qué? Ola ¿Por qué? Ola 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 O Solomon ¡Perturbador! ¡Qué susto me ha dado! De esto trataba el juicio, de confabular con el demonio. Sí, y Mary se chivaba de todos. Debe de ser la niña que vemos. ¡Mira esto! La he visto antes. ¿Dónde? En la carretera, frente al antro donde paramos. La vi con Angela, ahí tirada. Y la cogí justo antes de que Mary nos asustara. Interesante. ¿Crees que nos trajo para que la veamos? Echemos un vistazo. ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos. Sí, en la ficción. Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá quemarla ponga fin a todo. Piénsalo mejor. Quizá quemar sus cosas solo haga que la niña se enfade. Es verdad. Es verdad. Debajo de esto tenemos el antro. Ponen un papel en un cuadro. En una ventana. Salgamos por aquí. ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan. Llevarnos a la muñeca. Y ya está. No estoy tan seguro. Casi sin batería. Tampoco hay cobertura. ¿Qué pasa? ¿Lo oyes? Puede. Oí algo. No sé qué. ¿Chicos? ¿Profesor? ¿Estáis ahí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Dónde coño estarán? ¿Dónde coño estarán? Vale. ¿Cómo? 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 No, pero sí en otra vida. ¡Eh, Taylor! ¡Mira esto! ¿Que mire qué? No creo que lo visite mucha gente. Ah, sí. Me debes diez pavos. Y una mierda. Yo no aposté nada. De acuerdo. Parece que está suelta. Puedo abrirla. Podemos discutir por ver quién entra primero. Pero sabemos el resultado. Vale. Claro. Tranqui, campeón. No machaques a la muñeca. ¡Eh! Entra ya. Ven. Por aquí. Parecen tan reales que dan miedo ¿Qué pasa? He visto algo ¿A dónde vas? ¿Es buena idea? No Están en el museo ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estás? ¿Eres tú? ¿Taylor? ¿Taylor? No puedo ayudarte Reniega de falso fígado Y suscita piedad a nuestro señor ¡Taylor! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¿Qué pasa? Oí voces He visto a mi doble ¡Joder! ¡Estaba mirándome! ¡Vestía y hablaba raro! ¡Qué cojones! Bueno, si te vas por ahí tú sola Pasan estas mierdas ¡Que te jodan, Daniel! ¡Creía que me apoyabas! ¡Joder! A esta mujer La que se parecía a mí La sacaron a rastras Como una criminal ¡Joder! Vámonos de aquí Ya mismo Un cuchillo Quizá fuera un cuchillo Pero igual en el Pleistoceno ¿Nos lo llevamos? Ten Para ti ¿Por? Para defendernos Genio Para ti Por... Por si acaso ¡Gol! ¡Gol! No hay muñeca ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! Se cree que la muñeca pertenecía a una niña de finales del siglo XVII ¡Pero qué chungo! ¡Mierda, ya sé! La muñeca que falta será la de la niña que vi ¿Tú crees? Pues qué raro ¿Raro? Estamos en plena sustolandia No quiero quedarme más aquí Estoy contigo Vamos, por aquí No quiero quedarme más aquí